Vale, ¿podemos ser señor o podemos ser señor? Vamos a ser señor Ok ¡Y yo! ¡Dejame asustarme! Vale, la voz del personaje Nombre WIRNFT Perdón Rafita Aceptar ¡Ole! ¡No estoy censurado! A veces estaba censurado Voz A ver Voces que hay Es una beta, ¿eh? Habrá más cosas en un futuro Prólogo Te absorbió una unión Escúchame, fuera broma Que esto es el enlace para Xenoverse 3 en teoría Te absorbió una unión temporal Una falla en el tiempo especial Y peligrosa En la que los villanos en su momento Intentaron destruir la Tierra Hacen todo lo posible para aniquilar a la humanidad Por suerte te salvó la patrulla del tiempo Pero si alguna vez vuelve a absorber Tota unión temporal Tendrías que colaborar para sobrevivir ¿Vale? Recordar esto Resumen del juego Es el mapa del Xenoverse, ¿verdad? Está el dragón Es el mapa del Xenoverse ¿Cómo puede jugar el juego? Yo soy un mierda, ¿eh? Yo intento jugar las cosas ¡Quita, coño! Está hasta el dragón, loco Gráficamente lo veo más pasteloso Vale Altura En verdad, ¿cuánto más bajito, mejor? Comprensión Petado Petadísimo Color de piel Rojo ¿Qué color de piel? ¿Puedo ponerlo rojo? ¿Puedo ponerlo rojo? Racista No lo puedo ponerlo rojo Blanco, como yo, con la humanidad Eh, hecho Desactivar trajes ¿Cómo que desactivar trajes? Hecho, hecho ¿Cómo voy para atrás? Confirmar Confirmar Para atrás Vale Eh, se había buggeado antes Esto es lo que yo quería ver Los pelos ¿Vale? Es como el Xenoverse Es... Sí ¿Otro juego de Dragon Ball? Sí Otro juego de Dragon Ball Station Eh... Tiene los mismos pelos Los... Los mismos Ni más Ni menos Yo Dentro de tres años Ni más Ni menos Repito Ni más Ni menos Que el Xenoverse ¿Vale? Tiene exactamente los mismos Tico Negro no, hermano ¡Qué guapo! ¡Guapo! Vamos a hacer pelirrojo Vamos a hacer pelirrojo Pero pelirrojo Rojo Vale Pelo nuevo Ceja Las mismas que en Xenoverse 2 Literal Creo que esto no estaba Meterán más... Willyre Willyre ahora con los NFT Willyre antes con Minecraft Perdón No voy a parar Lo siento Lo siento Me parece muy estafado el NFT Me parece muy estafado Pupila El color azul Como yo A ver Esa azul parece que está metido un poco de droga La verdad Yo lo tengo más oscuro Pero así está guapo No, no Con pupila ¿Brillo? Brillo, brillo Guapo Está guapo, ¿eh? No Nariz ¿Qué te llevo con la más grande? Esta Yo Acabó Orejas Yo no tengo orejas No tengo ni lóbulo Y me he comprado un pendiente Y me da miedo ponérmelo Y me lo voy a tener que poner ¡Boca! El padre de Vegetta Me voy a poner algo de esto, ¿eh? Me pinto los labios Me pinto los labios No, no Esto es una marca A ver No, no Gira, gira Gira, cabrón Una marca Una marca de guerra, amigo Por este juego Vale Ahora sí Esta es la personalización de los personajes Ni más ni menos, ¿vale? No tiene ni más ni menos Vamos a ver por Por encima Solo por encima La pava La tía ¿Vale? Para que lo veáis Así como Porque esto también será Vale, esto es para todo vídeo ¿Vale? Yo voy a hacer un repaso así rápido Esto es la tía No hay ni más pelo Ni menos Es el Chernobyl ¡Mirá, mi hija! ¡Qué feo este pelo, por Dios! Eh, ni más ni menos ¿Ok? Para que lo veáis así por encima Ni más ni menos ¡Mirá, Will Ray! Hay mi hija ¿Will Ray feliz? ¿Vale? Will Ray con los NFT Yo después de ver Lo que os he convertido Will Ray Perdón, perdón No voy a... Perdón Solo al final del Chernobyl Es igual Porque hoy y mañana Eh, fíjate Esta tía también vende ropa ¿Cómo? A ver ¿Qué ropa tiene? Dame ropa Hostia Va a ser de pago Que flipas Me voy a dar un código Hay que participar Cuando doy más código Ahora doy más código ¿Vale? Ahora doy media Doy más código Doy media Doy 20 Eh... Viendo esto ¿Vale? Yo viendo esto Sé que el juego Va a ser de pago Bastante fuerte Muy fuerte Eh... Yo quiero esta nariz Una nariz farsa Inspirada a Nulón Me la compro Un poco petado, ¿no? ¿Qué hace? Que yo quería comprar uno No quería comprar los dos Bueno, tenemos una nariz Eh... Con una topa y pie El llavero de Goku Está gracioso Gochila de pan y yiru ¡Qué guapo! Me la compro Comprada Tiene buena pinta Ah, lo vemos en gameplay No será un pay to win No, pay to win Bueno, a medias Eh... No tengo más dinero Soy pobre Aplausos Bravo Eh... Estos son iconos Que no, con el chenover Va un poco petado, ¿eh? Ropa Vale, podemos comprar ropa Gesto Like Y suscríbete Yo creo que el TP va a ser de pago, ¿eh? Yo creo que el TP va a ser de pago Y acabo de gastar perdidero No pasa nada ¿Qué más cosas? Pantalones Vale Esto, por ejemplo, contiene imagen de chenoverse, ¿no? Que son más ropa de humanos Hay bastante Baile del Fortnite No, no, literal Esa es la patrulla No, yo no Es la patrulla del porculo ¿Y esto? Cuando vuelvo a ser huevo Debo pasar tres años bajo tierra Para que madure Eso lo sé Ah, vale Estos son las voces de Cell Fijaos en la foto de Cell Que realmente pasa a su transformación súper perfecta Más que perfecta Súper perfecta Yo había leído algo de pase de batalla ¿Qué es lo que...? ¿Cómo? Entrenar ¿Y yo qué pasa? Ya Hola, en mi mundo soy especialista de la historia Por eso me interesa ver un asaltante Eh, cállate No, no, no me cuentes tu vida Eh, sifón de energía ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? Vale Va a haber Summon Va a haber Summons Va a haber Decimons Ese es buena gente de Decimons Tengo que hacer Summons En el Tocampate, por cierto Va a haber Summons En el que podemos conseguir Ropas Y super técnicas ¿Vale? Recordad Está abierto a partir del ¿12? Hostia Me parece que acaba de dar la fecha del juego No, era No, era para 2022 Ahí pone Que esto va a estar a partir del 2021 12 del 30 A fin de año Fin de año, ¿no? A las 4 Pues cuidado Porque a lo mejor un fin de año se lanza esto, eh Gacha, chaval Va a haber gacha, sí Va a haber gacha Va a haber gacha Hostia Oye, ¿qué quieres que te diga? A mí esto me gusta Sé que es un robadinero Pero a mí me gusta Ah, el menú va muy mal 15.000 Yo no puedo tirar nada, ¿no? Sí que puedo Nombre del billete ¿Quieres continuar? Sí Te van a sacar dinero por todas partes Ahora suma a Caligarifa Sí Bueno, acabe este juego Oye, la invocación está guapa, eh ¿Qué me ha dado? Está claro, ¿no? Buena música Buena música Va a haber muchos trajes Cosa que es buena Hay sumo ¿Por qué han metido sumo? Vale Eh Vamos a tirar una más Solo una más A ver qué A ver Tasa de reparto Cuidado A ver, tasa de reparto Estoy ya está obligado a ponerlo Eh, se redondean hasta tres decimales No sé qué No sé cuánto Y todo esto es lo que podemos conseguir Habilidades Kamehameha Kayoken Cuidado Rastreo de ki Eso está bien Eh, Kayoken No sé qué Genki dama Super Genki dama Zapato Impresionante Vale Vale Esto es lo que hay en esta Has metido sumo Eso no lo esperaba, eh De eso no ha hablado nadie De eso no ha hablado nadie No tengo más Venga, vale Que toca Qué guapo A ver Lo importante es el gameplay Al fin y al cabo el gameplay Vamos a verlo ahora SS tiene pinta de ser un SSSR LR, LR Ese es LR Ese es LR Cien por cien Nomás a Goku Ya no tiro más Que asco me da este tru Aquí está Con el tap Lo voy a con el tap Eh, pase el dragón Vale, pase de batalla, amigos Pase de batalla ¿Cómo? Un aspecto de transforma En un blog El viejo amigo No, 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 no Este no Bueno, puede ser gracioso Eso por ordenar Por rareza Por rareza Eh, nosotros hemos tenido Algo de Goku, ¿verdad? Piccolo Cinco estrellas Forma normal Vale, va a teletransformación Tiene transformaciones Como bien dije Eh, trajes Y especiales ¿Vale? Hay más especiales Piccolo tiene dos especiales Ok, yo quiero jugar como Vegetta Vegetta Cinco estrellas Te equipas con su traje Ve, mira A ver, vea Esto es lo guapo No lo veis, ¿verdad? Lo tomo en mi cara No, no llega a taparla Vale, arriba pone el límite Eh, va a tener transformaciones Goku va a tener Tres, seis trajes Esto da todo lo mismo Cuatro ataques especiales Krilin Dos trajes Eh, tres ataques especiales Habilidad activa Piccolo Dos ataques especiales Luego tendrá más, ¿eh? Vale ¿Y qué quiere que haga? Goku, habíamos aprendido Algo, ¿no? Cámamea Mira ¡Eh! Nos cambiamos la ropa, ¿no? Obvio Obvio que nos cambiamos la ropa Eh, luego habilidad espasiva Pantea de humo Disparador No sé qué Vamos a probar lo que tenemos, ¿eh? Luego ya Eh, para esto va a meter Trabilidad espasiva Esto está muy bien Ok ¿Y esto qué? Aquí ayuda automática A nivel T Goku Y esto lo puedo personalizar yo Vale, esto va a meter Nosotras habilidades Y todo ese rollo Vale Nos empezamos normal Y aspecto de personaje Eh Esto también está bastante bien Eh, sin camiseta En casoncillo Eh Así Vamos ahí Y con ¿Hay chancla? No, ha pagado esto Me gusta zapatos, ¿no? Eh, me va a gustar el juego Y todo, ¿eh? Me voy a poner a Jiru Obvio ¿Y qué más? Asesorio hay El nariz de cerdo Está claro